Para crear el website privado de tu residencial es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es entrar a www.vbook.com Dar clic en el botón donde dice Crea aquí gratis el website de tu condominio o edificio Llenar el formulario con los datos de tu residencial Con tu nombre Tu correo electrónico Poner los datos de la imagen Y tu teléfono Es muy importante que si tienes varios residenciales Cada uno lo registres con el mismo email Esto para que cuando ingreses a Vbook Vbook identifique que cuentas con varios residenciales Y te dé a seleccionar alguno de ellos A la cuenta de email con la que registraste cada uno de tus residenciales Te llegará un password Ese password lo ocuparás para ingresar al sistema